Y a los que vamos a estar, yo vamos a hacer tu tu ta ta, ok, cantado, primero sin tocarlo, vamos a hacerlo Cántalo, 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 eso Cántalo, 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 cántalo. Ahora, vas a tratar de cantarlo y tocarlo al mismo tiempo. Ya sabes cual es el tu, cuales son cuáles son los tu y cuáles son los神. Empieza cantando primero, y luego empiezas a tocar, pero sigues cantando, siguiendo el canto. Empieza a cantar. Sigue cantando, no pares de cantar. Sigue cantando thy nastas. Está haciendo el ta donde estás cantando, el estuviro? No. Daí está. No lo aceleres, tranquilo, no lo aceleres, no corras. Pero a mí me suena a los ritmos iguales. Estoy haciéndolo igual, ¿cierto? Porque la técnica no está bien. Sí, sí. Sí, sí. Eso. No, 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 no. A buscar los sonidos. Cuando tú agarras el sonido abierto, totalmente abierto, lo único que tienes es que utilizar los dedos. Y que tus dedos lleguen hasta aquí, ¿no? Metes todos los dedos al tapón y solo haces ese. Manten el sonido abierto. Realmente los sonidos son totalmente abiertos. Yo no estoy apagando tan bien. Estoy haciendo esto, ¿bien? Solo los dedos. Levanto. Es como que si el tambor estuviera caliente, ahí mismo saco la mano. Por el tambor, para arriba. Este es el golpe abierto. ¿Bien? Solo los dedos dentro del tambor. Y los dedos tienen que estar más o menos cerrados. No, 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 así. Tenso, ¿no? Relajados, pero bastante tenidos. ¿Bien? Este es el golpe abierto. Ahora, la quemada, el golpe quemado. Tú vas a utilizar el cojinete de tu muñeca, que es esta parte. Y tu mano va a caer así, pero los dedos levemente abiertos, relajados. ¿Bien? Así. ¿Ves que cuando estamos haciendo el golpe abierto, cruzando los dedos? Y cuando vamos a hacer el quemado, abres tu poderes la mano. Porque lo que produce la quemada, son las yemas de los dedos. Nada más. Absolutamente nada más. Y tú, es como que, van a quedar, tus manos van a, esta es la posición de la mano. Lo que va a hacer así. Curviado. Curviado, exactamente. Cuando haces el golpe abierto, las manos vienen aquí, rectas. Cuando vas a hacer la quemada, tus manos vienen aquí. Estamos haciendo esto, ¿no? Sí. ¿Ves que cuando voy a hacer el golpe abierto, mis manos quedan ya en una línea casi recta al tambor? Directo al tambor. Esto. El abierto. Es el pulsado. Y la quemada, pues cuando voy a hacer la quemada, yo meto la mano un poco, apoyo el cojinete en el borde del tambor, y la yema de mis dedos cae en la mitad del tambor. Y el movimiento es este. Bien. Esta parte de acá, tú solo la usas para apoyar y darle más potencia al sonido. Pero lo que produce el sonido es la yema de tus dedos. ¿Ves? Bien, escucha esta la. Antes de empezar a hacer los ritmos, vamos a hacer los sonidos, la técnica de los sonidos. Entonces ya tienen dos abiertos que son bien. Aquí, abierto. Vamos con los dedos, son los que forman el sonido. Ya, simplemente los dedos en el tambor. No hagas esto, porque si haces esto, ya va a ser otro sonido diferente. Entonces, miran mis dedos que están en el borde. Abierto, 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 y el quemado. Ya haces el quemado, mette la mano, apoyas, cojinete. Abierto, abierto, quemado, quemado. Aquí, open, slap, slap, ok? Open, open, slap, slap, ok? Pero acuérdate que cuando vas a hacer el slap, veas un poquito los dedos y lo que va a producir el sonido son las yemas de tus dedos. Eso debe ser el dolorcito rico después de... Nada más, aquí nada, aquí nada, aquí nada. Y esto de acá, tú lo utilizas para apoyar tu muñeca en el tambor, en el borde del tambor. Bien. Vamos a tomar aquí el slap, que es el quemado, y el abierto. Entonces, de momento vamos a trabajar con tres golpes. Vamos a trabajar con tres golpes. El abierto, dedos dentro del yuco, slap, es toda la muñeca, voy a hacer con el cojinete. Y recuerda que la yema de los dedos es lo que produce el sonido. Si ven la diferencia, aquí yo tengo mi muñeca un poquito confiada, como el arco iris, para el quemado. Y meto toda la muñeca. Solo dejo aquí el borde, apoyo el borde, mi gil en el borde del tambor, ¿ok? Aquí. Ya. Y cuando voy a hacer el golpe abierto, saco la mano, cierro los dedos un poco, y levanto. Para que tengamos el sonido completo, el sound. Porque si yo hago esto, lo estoy apagando. Eso ya es otro golpe, eso ya no tiene nada que ver con esto. Estoy haciendo un movimiento aquí, y levanto. Pego y levanto, pego y levanto. Entonces, la muñeca está haciendo este movimiento. Siempre va a estar haciendo este movimiento. Este movimiento. ¿Ya? Todo el tiempo va a estar haciendo un movimiento, no importa qué golpe estés haciendo. Tu muñeca va a estar trabajando siempre así. ¿Ya? Lo único que cambia es la posición cuando cambian el, cuando van a buscar el otro sonido. ¿Ya? En este caso, cuando yo estoy haciendo el abierto, yo tengo mis dedos. Mi muñeca está derecha. ¿Ve? Sube y baja derecha. Y cuando voy a hacer el quemado, la curveo un poquito, para que pueda producir ese, la yema de los dedos producen el sonido que yo quiero aquí. Que es el quemado. ¿Ok? Pues, ¿en la diferencia? Quemado. Abierto. Quemado. Abierto. Cambiado. Derecho. Cambiado. Ahora, el otro golpe sería el apagado que es. Yo solo toco mi muñeca totalmente dentro del tambor. ¿Ok? Entonces, este es el apagado. ¿Verdad? ¿Verdad? Proceso. ¿Ok? ¿Ya escuchas la diferencia del sonido? Sí. Abierto. Quemado. Quemado. Apagado. Apagado. ¿Para qué aplicaron? Acerca, aquí un poquito. Un gas de suerte, que esté apagado mucho para el pobre.